La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, Flaxo El Salvador, Fundaungo y la Universidad Don Bosco realizaron el pasado 29 de junio en el Auditorio ICAS de la UCA la cuarta jornada de reflexión sobre educación denominada Reto del 6% para el financiamiento de la educación en El Salvador. Dicha jornada se llevó a cabo con el objetivo de hacer un énfasis sobre el Plan El Salvador Educado en el cual se establece que la educación en el país debe financiarse con al menos el 7% del PIB durante cada año y se logre generar una total inclusión educativa en el país. El doctor Carlos Acevedo, asesor de Políticas Públicas de Fomilenio II, dio a conocer algunas propuestas y soluciones para mejorar la evolución de las políticas sociales en El Salvador, haciendo énfasis en el tema de educación. Por su parte, la doctora Helga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, detalló en el tema de la globalización, presentándolo como uno de los principales desafíos presentes en materia de inversión en el área de educación.